El propósito de este videotutorial es presentar la propuesta del aprendizaje servicio como una metodología que fomenta la adquisición de conocimientos y habilidades prácticas al involucrar al estudiantado en actividades que abordan problemas reales y necesidades de la sociedad. Al combinar el servicio con la reflexión crítica y el aprendizaje activo, el estudiantado desarrolla un sentido de responsabilidad cívica y compromiso social al tiempo que fortalece la comprensión de los contenidos académicos. En este tutorial mostraremos paso a paso a las y los docentes cómo integrar e implementar el aprendizaje servicio en su asignatura. Comencemos. Imagina movilizar los aprendizajes de tus estudiantes en un proyecto que combine los contenidos de tu asignatura con una necesidad social detectada. Esto es posible con la metodología de aprendizaje servicio. A continuación, te presentamos en qué consiste y cómo poner en marcha esta propuesta metodológica. ¿Qué es el aprendizaje servicio? El aprendizaje servicio es una metodología del aprendizaje activo que por un lado combina los conocimientos, habilidades y actitudes y por otro lado el servicio a una comunidad real. En lugar de aprender exclusivamente en el aula, las y los estudiantes se involucran en un proyecto in situ, es decir, donde sus conocimientos, habilidades y actitudes se ponen en juego para la resolución de problemas reales, de contextos, necesidades, grupos vulnerados, etc. La metodología del aprendizaje servicio se fundamenta en varias teorías pedagógicas y enfoques educativos. Algunas de las teorías más relevantes incluyen. Constructivismo. El aprendizaje servicio se basa en la teoría constructivista, que sostiene que los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno. Mediante la participación en proyectos de servicio a la comunidad, el estudiantado tiene la oportunidad de aplicar y reforzar sus conocimientos académicos en situaciones reales, lo que contribuye a una comprensión más profunda y significativa. Aprendizaje experiencial. El enfoque del aprendizaje servicio se inspira en el aprendizaje experiencial, que enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia directa y reflexiva. Al participar en proyectos de servicio, los estudiantes se involucran activamente en situaciones reales, lo que les permite adquirir conocimientos y habilidades prácticas, así como desarrollar competencias sociales y emocionales. Aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio comparte principios con el enfoque del aprendizaje basado en problemas, ABP, que promueve el aprendizaje a través de la resolución de problemas auténticos, pero el énfasis se pone en la solución de necesidades sociales. En el aprendizaje servicio, los estudiantes identifican y abordan desafíos concretos de la comunidad, aplicando sus conocimientos y habilidades para encontrar soluciones creativas y significativas. Educación para la ciudadanía. El aprendizaje servicio se alinea con el enfoque de la educación para la ciudadanía, que busca formar ciudadanos responsables, comprometidos y participativos en la sociedad. A través del servicio a la comunidad, los estudiantes desarrollan habilidades cívicas, éticas y de compromiso social, fortaleciendo su sentido de responsabilidad hacia el bienestar común. Estas teorías proporcionan un marco pedagógico sólido para el aprendizaje servicio, combinando la adquisición de conocimientos académicos con la aplicación práctica y la promoción de competencias ciudadanas y sociales. ¿Cómo implementar la metodología del aprendizaje servicio? Nieves Tapia, reconocida experta en aprendizaje servicio, propone los siguientes pasos para la implementación de un proyecto. Paso 1. Motivación inicial. La motivación es el primer impulso que lleva a comenzar un proyecto de aprendizaje servicio. Es algo único de cada proyecto, porque cada escuela, cada docente y cada grupo de estudiantes son diferentes y hacen de cada proyecto algo singular e irrepetible. En este paso, es importante considerar la motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto, el conocimiento y comprensión del concepto de aprendizaje servicio, conciencia de la importancia del protagonismo juvenil. Es importante planificar actividades informativas y de motivación para la participación de docentes, estudiantes, comunidad educativa y, eventualmente, comunidad en general, que apunten a fortalecer la convicción de la importancia formativa de estos nuevos espacios de participación. Cuanto más clara sea la motivación por la cual se va a desarrollar el proyecto y más se comparta, mayor serán las posibilidades de que el proyecto resulte participativo y sustentable. Paso 2. Diagnóstico. En el caso de un proyecto de aprendizaje servicio, el diagnóstico apunta a identificar las necesidades reales y, sentidas, por la comunidad que puedan ser atendidas desde la asignatura y simultáneamente a identificar entre ellas las mejores oportunidades para desarrollar aprendizajes significativos. Es decir, las necesidades deben ser abordadas a partir de la puesta en marcha de los conocimientos, habilidades y actitudes que se promueven en los contenidos curriculares de la asignatura. Una metodología participativa permite aprovechar los saberes de todos y se constituye en un ejercicio ciudadano democrático, ayuda a tomar en cuenta la opinión de los potenciales destinatarios, especialmente en los casos en que se atiende a una comunidad diferente de la de pertenencia. Las actividades pueden ser una jornada institucional de clarificación sobre problemas sociales, investigación y compilación de material académico, periodístico o de internet, debates en distintos ámbitos de la comunidad educativa, jornada de puertas abiertas, entrevistas, recolección de datos. En algunos manuales de diseño de proyectos se utilizan técnicas y se consideran criterios de asignación de prioridades. A efectos ilustrativos, mencionamos algunos de ellos. Enumeración de problemas que afectan a un cierto grupo de personas. Identificación de las características de la situación social y los factores que las generaron. Magnitud, es decir, número de personas que sufren el problema. Urgencia que requiere su atención. Informe o estudio de los antecedentes del proyecto. Paso 3. Diseño y planificación del proyecto. El diseño de un proyecto de aprendizaje servicio incorpora las herramientas básicas de la planificación pedagógica y algunas cuestiones referidas a la ejecución de proyectos en un contexto no escolar. Un buen diseño asegura la ejecución y brinda indicadores para evaluar el abordaje de la situación-problema y los aprendizajes curriculares producidos. Preguntas básicas que debe responder una planificación adecuada. ¿Qué se quiere hacer? Esto es, ¿cuál es la naturaleza del proyecto? ¿Por qué se quiere hacer? Explica el origen y fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Describe los objetivos, propósitos y metas del proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? Identifica a los responsables del proyecto. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los destinatarios o beneficiarios de la planificación? ¿Cómo se va a hacer? Diseña las actividades y tareas a realizar por cada uno de los protagonistas, los métodos que se utilizarán y las técnicas implicadas. ¿Cuándo se va a hacer? Estima los tiempos aproximados para cada actividad, previendo espacios para los procesos transversales. ¿Con qué se va a hacer? Reconoce la viabilidad, los recursos humanos, los recursos materiales y financieros. ¿Con quiénes se va a hacer? Identifica alianzas posibles con otros actores comunitarios, organismos oficiales, organizaciones de la sociedad civil. ¿Dónde se va a hacer? Identifica la locación a usar. Paso 4. Ejecución del proyecto. Incluye la puesta en marcha del proyecto, los momentos de retroalimentación y los mecanismos de monitoreo. La acción y la reflexión, presentes en cada momento, asegurarán que signifique un aprendizaje efectivo. Para la ejecución del proyecto de aprendizaje servicio, hay que considerar las siguientes acciones. Para potenciar el desarrollo de un proyecto de aprendizaje servicio, es importante considerar la integración de herramientas digitales, tal como se ilustra en las siguientes dos tablas. Paso 5. Cierre. En esta fase se emiten las conclusiones finales de carácter evaluativo, luego de reunir los diversos materiales sistematizados, analizar los logros, medir el impacto, prever la publicación o la difusión final del proyecto y sus resultados y su eventual multiplicación. Por lo tanto, en el cierre se debe considerar. ¿Qué aspectos considerar en la evaluación de un proyecto de aprendizaje servicio? La calidad del servicio. La calidad de los aprendizajes. Cumplimiento de los objetivos pedagógicos. Calidad de los contenidos académicos aprendidos. Calidad de las competencias, habilidades y actitudes desarrolladas. Calidad de la evaluación y autoevaluación de la concientización adquirida por el grupo sobre los problemas sociales vinculados al proyecto. Impacto del proyecto de aprendizaje servicio. Impacto institucional. Por último, existen tres ejercicios que transversalizan las cinco fases de implementación de un proyecto de aprendizaje servicio. Reflexión de las acciones que se llevan a cabo en todo el proceso. Registro, sistematización y comunicación del proyecto. Retroalimentación constante y oportuna. ¿Cómo evaluar los aprendizajes en un proyecto de aprendizaje servicio? La evaluación de los aprendizajes en un proyecto de aprendizaje servicio puede abordarse desde diferentes perspectivas y enfoques. Aquí te presentamos algunas estrategias comunes utilizadas. Evaluación formativa. Aquí se pueden utilizar diferentes herramientas, como observación directa, registros de trabajo, diarios reflexivos, rúbricas y retroalimentación individualizada. Esta evaluación permite identificar el progreso de los estudiantes y brindarles orientación para mejorar su participación y desempeño. Evaluación de productos y resultados. Se evalúan los productos y resultados tangibles generados por el proyecto, como informes, presentaciones, soluciones a problemas, entre otros. Se pueden utilizar rúbricas o matrices de evaluación para valorar la calidad y el cumplimiento de los criterios establecidos. Evaluación de competencias y habilidades. Se evalúan las competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes durante el proyecto. Se pueden utilizar rúbricas o listas de verificación para evaluar estas habilidades. Es importante no descuidar los aprendizajes socioemocionales y ciudadanos. Evaluación de impacto en la comunidad. Se evalúa el impacto del proyecto en la comunidad o en el grupo destinatario. Esto implica recopilar información sobre cómo el proyecto ha abordado las necesidades identificadas, qué cambios se han logrado y cómo ha contribuido al bienestar o desarrollo de la comunidad. Se pueden utilizar encuestas, entrevistas o grupos de enfoque para recopilar datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué impacto tiene esta metodología en los aprendizajes del estudiantado? Un impacto importante de esta metodología es la adquisición de aprendizajes significativos, ya que las y los estudiantes ponen en juego sus conocimientos en torno a un problema real. Esto permite contextualizar los contenidos vistos en el aula a través de la elaboración de un proyecto para aplicarse en comunidades, en grupos, en fin, en contextos que realmente lo requieran. Algo que me gusta mucho de la metodología de aprendizaje servicio es que nos saca como estudiantes de nuestra zona de confort, que es el aula de clases, y nos lleva a servir a la comunidad. En este tipo de proyectos lo que pasa es que regresamos con un sentido de responsabilidad cívica muy fuerte y también nos volvemos mucho más críticos y sensibles a las necesidades de nuestro país. Esto ocasiona que nos volvamos ciudadanos activos, que constantemente estemos buscando maneras de cambiar y de mejorar la realidad de México. Otro impacto de esta metodología es el fortalecimiento de la autoestima y la confianza, ya que las y los estudiantes al verse involucradas e involucrados en torno a un proyecto, son capaces de tomar decisiones y ejercer autonomía y autogestión para la resolución de un problema específico. Otro impacto importante en el aprendizaje servicio es la adquisición de una conciencia intercultural y la apertura a la diversidad, ya que al verse involucradas e involucrados en el desarrollo de proyectos dentro de una comunidad, generan diálogo, generan discusiones y generan toma de decisiones de manera colaborativa con las y los socios comunitarios. Finalmente, el aprendizaje servicio contribuye a la formación de ciudadanas y ciudadanos globales que nivelen y promueva valores como el respeto y la valoración de las diferencias. La metodología de aprendizaje servicio promueve un aprendizaje significativo porque vincula los conocimientos que vemos en el aula de clases con situaciones y problemáticas de la vida real. También ayuda a que el aprendizaje sea mucho más profundo, ya que conecta los conocimientos del salón con mi vida profesional como pedagoga. A partir del desarrollo de un proyecto de aprendizaje servicio, las y los estudiantes ponen en juego no solamente competencias académicas, sino también competencias cívicas, emocionales y sociales. A través de esta metodología de aprendizaje servicio, fui capaz de desarrollar y fortalecer una amplia gama de competencias, pero no solamente saberes académicos relacionados al contenido de mi proyecto. También, como el proyecto que realicé fue realizado en conjunto con otros compañeros y también requería de una intervención con las personas de la comunidad, tuve que desarrollar competencias sociales y emocionales como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. En resumen, el aprendizaje servicio tiene un impacto transformador en los estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo, el desarrollo de competencias, el compromiso cívico y la conciencia social, fortaleciendo la autoestima y la confianza, y fomentando la conciencia intercultural y la apertura a la diversidad. Estos impactos positivos contribuyen a la formación integral de los estudiantes y los preparan para ser ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Si te interesa saber más acerca de este tema, te recomendamos leer los siguientes artículos. ¡Gracias!